un pero no me dio me cago en la hostia ya estirando con el argentino si miren lo matamos, aunque y tal está un tericino, osea se le puede coger fácil matamos al tericino uy está tirando cosas, no mira que tira super incómodo este temblado viejo se ha metido al agua, está dentro del agua, lo puedes coger muy fácil ahora ¿le ves? ¡ay! matalo, matalo, matalo pero tráetelo para acá y así le quitamos las cosas pégale, pégale se me ha escapado juelo pégale, pégale desde el aire tú pégale, no lo hagas nada, pégale, pégale solo pégale sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí y le puedes incluso dejar caer que se matará adiós tiene paracaídas corre, corre, corre pa' vamos, Jérgio, matarlo ¿está muerto? no está ¿se han metido en el agua? está en el agua, está en el agua, está en el agua Con un rifle Me está disparando Me aleí, está en el agua A por él, a por él No pain, no gain Corre Se le quito armadura así, no hay buena Matarle al Teri Matarle al Teri Se le ha puesto en agresivo O algo No, no es tan agresivo, está el Terán agresivo Yo lo quitando al Tericino Pégala, mujer, pégala, pégala, que está aquí en la miel Voy a montar el Tericino Cógalo ahora Espera, espera, voy a por el Argentavis Este ya no es el Argentavis, casi Vale, me voy a por, no, si yo no tenía nada, tranquilos Eh, había muerto antes, voy a por otro Argentavis Foda, pues dos anclos que yo no llevaba a la miel, no me quita nada Y es mejor que me mate, porque ahora voy yo también para allá ¿Dónde está, Jorge? Esa es una armadura buena, eh Porque no lo hacíamos, no lo hacíamos daño con el Argentavis ¡Eh, me he caído, no! ¡Joder, sigues pegando con ella! Me he caído la Argentavis, me está pegando Me va a matar ¡Me ha cogido! ¡Ah, no, que eres tú! Gracias, Jorge Estoy yendo también Me han roto los huesos Vale, ¿en qué se han montado las chicas? Están en el Tericino todavía Vale, ya no se ha... ¿Se ha quitado el Tericino? Tírala, Corco La cojo yo Tírala cuando quieras ¿Dónde está? No tengo ni idea ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Es que a mí no me ha dado el mensaje ¿Se ha muerto el Tericino? No hay nada ¿Se ha muerto? ¡Sí! Cuidado, cuidado Si nos callamos ya Ragnarok y dejamos de perder el tiempo Vamos a cambiarnos a Ragnarok antes de que nos mate a algún agentaviso Es que lo mostró y ha desaparecido Si, si ha desaparecido Bueno, yo voy yendo para la base ¿Dónde? ¿Dónde la has visto, por favor? Yo que no sé, es que al más grande va a esa mujer Bueno, da igual Yo casi muero Vale, como hacemos la mudanza entre pumillas Para la cae primera mira, a ver si vale a nuestros tú ¿La tienes rojo? Me ha parecido ver que venía con alguien en las patas Hay un blanco en nuestra base No hay defecto Yo soy un blanco en la base Ya, hay un blanco en tu mente Adri, te vienes a ver si hay zonas buenas Ahora va, momento He visto una zona buena Pero Estaba ocupada ¿Dónde? Cerca del Arca Azul Del Ragnarok O sea, era una isla, por así decirlo Era bastante más pequeña que la vuestra que tenéis antes ¡Jocoladias, tú me hagas allí! Ah, no, si eres tú Al castorides que le subo Pido daño ¿Jocoladias, prefieres de acenter o Ragnarok? Si tuvieses que elegir uno, ¿cuál elegirías? Pues nos metemos en el Ragnarok Que además tenemos más experiencia, por así decirlo, Adri y yo Y Hortan Bueno, es que es Hortan de mi experiencia en todo Hortan es un pro Hortan es un pro ¿El Ragnarok ya lo han puesto oficial o todavía no sigue siendo oficial? Claro Como era de la comunidad y eso Bueno, yo me voy metiendo en el Ragnarok ¿Y si eso...? ¿Pero estás allí en plan? ¿Ya has llegado al arca? Eh, no, no, no Hay que ir al arca para hacerlo Ah ¿Cómo es Jorjo? Es que no sé cómo va eso Y Jorjo creo que tampoco ¿Ves? En serio, digo, a mí Jorjo me juego Hay que ir al arca Claro, pero se trasladará de un arca a otro Así que sí, eso Yo me quedo en un arca del Ragnarok Y vosotros vais poniendo la cola Es cierto Pues habrá que preguntar, ¿de las vino algo o investigar? No, no creo que... ¿A qué arca vamos? A Azul que es la más cercana Pillar metal y eso que es lo importante Y las vejamuts y todo esto Para rodear También recoger las cosas En la nevera se recoge Yo voy recogiendo las vejamuts y las Las vejamuts si pero si las vejamuts pesan es lo que se tira Porque es madera al final Bueno yo tengo un montón de peso Tengo 550 Ya no se A ver que lo compruebo Va para ya ¿Cuál? Que yo ya no veo el arca azul Ah juego yo Ah vale ya veo el arca Si 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 Me la veía Yo llego encima metal y Una cosilla Ya Ya Hola 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 Como mola esto Es collector Que guapo Joder Tiene una armadura de metal se lo voy a pillar Mira vamos a ir por partes yo le pillo La pinche arma Y los guantes Y los guantes Escoja el resto de la armadura quien quiera Dios no paran de pelearse los del server El server del discord Lo que es lo que le pasa No tenemos en la casa Que es la culpa de los rusos Seguro Tengo que de la culpa de los rusos Sí, viajar a otro servidor, le da Lo que no sé si me viajará con el bicho, voy a probar Eh, viajar a otro servidor O sea, los animales con que los pongas ya en el orden ya te salen Yo lo que he dicho Yo en plan, yo lo he puesto adentro y voy a probar Viajar a el razonar Sí, te lo he dado Seguro que deseas cargar a esta criatura, esto destruirá tu criatura y perderá todo su inventario Eh, tengo que ir a cenar, eh, vengo en... Me pone, deseas cargar esta criatura, destruirá su criatura y perderá todo su inventario Destruirá su criatura Lo que hay aquí luego pone criaturas domesticadas subidas Habrá que darle Vale, si te lo hago en el inventario No, no tiene nada No, no tiene nada No, no tiene nada No, no tiene nada Dios, dame un poco que esté Me tengo que invocar en algún lado que esté al lado de... No, no tiene nada Llevo todo lo que llevo Es que el bicho no puede llevar nada, el bicho tiene que estar sin nada O sea, una de las cosas que es para irte es que el bicho destruye todo su inventario Siguiendo la que aprecias la del arca azul No, no tiene nada, 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 no tiene nada A ver si puedo sacar el bicho Más es que yo me voy a cenar A ver si te quieres esperar un poco Debo ir transportando los bichos Y en plan dándoles a que se carguen y tal ¿Sabes? En plan si hay que cargarlos El meagalodón no El Caprosucus El Capro El Capro El Capro El Capro El Capro Gracias.